Ya me enteré de lo que andas diciendo de mi ¿Quieres que te pique? ¿Te quieres morir? A mi no me da miedo matar Pregúntale a los familiares de mis víctimas Estas dos manos Las utilizo para comer Y para matar Y adivina que Acabo de comer Tú cuando quieras Pon un día Cuando quieras pon un día Tú me dices Tomas dime un día Y una hora Y con mucho gusto te quito la vida No 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 No